Vamos a ver, ¿por qué está atacado esta vez el fandom de Sonic? ¡Oh! Una nueva imagen promocional, veamos qué pone. Imparable durante generaciones, trigésimo aniversario. Celebrando el trigésimo aniversario de Sonic en 2021. Más de mil millones de dólares en ganancias de la franquicia hasta el momento. La película de videojuegos número uno de todos los tiempos. Más de mil coma dos millones de juegos vendidos y descargados. Juegos, películas, animación, cosas de móviles, colaboraciones y más en 2022. Para oportunidades de colaborar y de licencias, mandad un email a sonicthedgehog.com Vale, 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 no es momento de hacerse el tonto. Todos lo estamos pensando, todos lo hemos pensado en cuanto hemos visto la imagen. ¡Ay, madre mía, este año no vamos a tener juego de Sonic! ¿Cómo puede ser esto? Y no es por echarme flores ni nada, pero yo el año pasado esto ya lo vi como una posibilidad. De hecho, hay varias opiniones en cuanto a esto, pero yo creo que deberíamos tenerlas todas en cuenta porque todas son válidas y todas podían ser la correcta. La primera y la más evidente es que lo que uno intuye al ver este póster es lo correcto. No habrá juegos de Sonic hasta 2022 y podría ser perfectamente eso a lo que se refieren. Podría ser también que a lo que se refieren es que habrá juegos, películas, animación y cosas de móviles y colaboraciones y que luego lo otro, lo demás, será ya en 2022. Cosa que podría ser un poco raro, pero también es posible, no podemos descartarlo del todo. Pero también hay una tercera opción y es que esta imagen no está hecha para los fans, no está hecha para la gente que pueda estar interesada en comprar los juegos, sino que está hecha para la gente que quiera colaborar con Sega y con Sonic. ¡Marcas! Y a esas marcas no les interesa lo que ocurra en 2021 porque en eso ya no pueden colaborar. Si ven que hay un juego para 2021, no pueden colaborar con eso porque el merchandising de este año ya estará básicamente zanjado, ¿qué va a haber? Luego lo del año que viene, puede que sí que les interese un poco más lo de este año, no creo. ¿Eso qué quiere decir? Que si para este año hay algo nuevo, eso a las marcas no les va a importar. Dado que a las marcas no les va a importar, Sega no les cuenta nada de este año. Pero sí que es cierto que podrían haber puesto, habrá cosas nuevas en 2021 y 2022 y así no habrían confundido a los fans, por lo que las dos opciones son posibles. ¿Veníais a que os diera una respuesta clara de qué va a pasar? ¿Veníais a que os dijera, no, esta persona tiene razón y esta se equivoca? No, 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 no. Eso no tiene ningún sentido. O sea, chicos, lo siento, no voy a mentiros, no voy a deciros, va a pasar esto. Porque no sé lo que va a pasar, no soy Sega. Y aunque supiera lo que va a pasar, probablemente no me dejarían decirlo. Pero no lo sé, ojalá saberlo. Si os sirve de algo, hay una filtración que dice que Sonic Colors Remastered, o Ultimate, o como se quiera llamar, saldrá el 14 de septiembre de este año. Pero vamos, que no me fío ya de las filtraciones. Con lo que ha pasado en los últimos meses, empiezo a pasar muy fuerte. Pero oye, que la filtración ha visto venir un título de un juego que va a salir en el State of Play de Sony, así que hay alguna posibilidad de que sea cierto. Siempre hay alguna posibilidad. Pero chicos, no nos lantemos a conclusiones, no sirve de nada. De hecho, esto que pensáis del tema, yo pienso que sería bastante normal, con todo lo que está pasando en el mundo, que fuera para el año que viene, el juego del trigésimo aniversario. Con suerte en la primera mitad del año, y así no habría que esperar tanto, porque en la primera mitad del año es cuando saldrá Sonic la película 2, así que igual lo acompaña de ese modo y no estaría nada mal. ¿Quieres estar al día en cuanto a Sonic? Pues quédate en este canal, no lo comento todo, pero comento lo que me parece relevante y lo que me apetece comentar de la actualidad de Sonic. Así que suscríbete si quieres, por favor. Eso es todo por hoy, gracias por ver mis vídeos, suscribid, comentad, etcétera, etcétera. Parece hoy que me ha pasado algo, no sé, he hablado como un loco. Pero ha sido divertido.